Bueno, me ha tocado ULON, me ha tocado DELIG Bueno, pues ahora estoy dos veces aquí Imagino que hubiera una tercera, ¿se hubiera una tercera? ¿Una tercera? Puedes hacer el bucle, pues no se... Estaría gracioso, la verdad A ver... Que bien los busques, eh Los busques los con R47 y los ven a R41 Radeo con Miguel Ahí está Mario, ¿por qué no te callas un rato? ¿Has visto el outfit del Barça cuando ha llegado? Uy, superchat, a ver Subo todos los goles de la liga Pues Infofoot, buen spam ahí, eh Es arroz como agante de mi madre Si Infofoot llega a 100 suscriptores Me dona 100 euros Tú, vamos a ir metiéndonos en su canal Pero Infofoot, ¿dónde? Infofoot, yo te hago una mención en YouTube Si quieres Vamos a ver, Infofoot Tiene 463 suscriptores Si llega a 1000, dona 100 euros, chavales Deberíais hacerlo solo por los FIFA Point que me gasto Ahí está, Infofoot Mira, yo me voy a suscribir a Infofoot Suscrito, Infofoot Ya tienes uno más 4-6-4 tiene que salir 4-6-6 Así me gusta, chicos Vamos suscribiéndonos a Infofoot Poquito a poco Pero escucha, eso se actualiza al momento Parece, ¿no? A ver Uy, sí, 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 chicos, sí Vamos a ir Vamos a ir a por esos 100 euros, chicos Para los FIFA Point Vamos a ver, Infofoot A ver si me tienes que dar 100 pavos ¡Mil suscriptores, chicos! Bueno, Infofoot Aquí te espero, ¿eh? A ver si es un nombre de palabras Si no, que se desuscriban A ver, en la de antes me ha puesto 20 pavos ya, ¿eh? Ah, bueno O sea, tampoco vamos a quejar Yo es para el canal Si esto es para los FIFA Point, ¿eh? Cacho, espérate que me he equivocado de canal Ese canal no es Mario Que era otro canal, chicos Que me he equivocado Que lleva a su canal No es eso Imagínate el chaval Dirá, joder, qué bien hoy Que ese no era, chicos Que ese no era Que ese no era Ir al canal ¿Cómo voy al canal de este grupo? Tú imagínate el chaval que está diciendo Madre, madre, tú Todo lo que se me está sugiriendo Que ese no era, tú Que ese no era Es este Bueno, tiene 400, el pavo Chicos, que nos hemos equivocado de canal Chicos, que nos hemos equivocado de canal Es este Espera, es este A ver, tiene 400 Yo creo que podemos llegar, ¿eh? ¿Cuántos tenía el otro? El otro también tenía por ahí Todos los Infofoods son la hostia Chicos, ¿qué es este? ¿Qué es este Infofood? Tenéis que meteros en este perfil El que veáis el balón con la pelota Con la... esta Con el... Joder, qué retraso, tío Infofoods, claro Yo esperando aquí Es este Infofoods Pues desuscribiros Desuscribiros del otro A ver 583, cacho Es este El de la pelota, tío 600 Es el de la pelota Es este, es este, es este Qué cagada, tú Ahora, ahora, ahora Infofoods, ahora Este es Este es Chicos, es que yo Tengo problemas A mí me cuesta Me cuesta muchísimo Cientos Mil suscriptores, cacho Ahí está Mil doscientos Mil doscientos Suscriptores Infofoods, ahora sí Dj Ay, ay, ay Dj Jolly Dj Jolly Dj Jolly Dj 50 euros de Infofoods, chicos Hola, soy Carlos Canut Jugador del Real Zaragoza Entrename en el modo carrera, macho Ay, Carlos Canut ¿Seguro? Yo te entreno, eh Hola, Mario Los FIFA Apunten Son una mierda 90 pavos Pa' que me dos sobres Ni me panelaran A ver 125, ¿ca? Que os gastéis dinero No quiero decir que os voy a tocar nada ¡Cara de la verga! Nuevo miembro ¡Cara de la verga! Ahí está, chicos El superchat Ahí lo tenéis 50 pavos Ha dicho 100, ¿eh? Pero bueno Tampoco Ha cumplido Hola, DJ Soy el camarero del Puticlub de anoche La próxima vez déjame la propina a mí Viva España Que sinvergüenza soy Hola, Mario Una semana sin verte por mi novia Eso no puede ser Emma Alfonso Que dice que lleva una semana sin ver mis vídeos Por culpa de su novia Yo, cacho, no soy tú Pero creo que debería dejarla Yo, vamos Yo la dejaría Hostia, el Arsenal a la ganó un... Ah, pero la chica ¿Debería dejarla, chicos? Ah, no Sí Hola, Mario Yo no puedo donarte 100 euros Pero sí 10 Si me ayudas llegar a 400 Segue en Twitch Ac barra baja diablo Pero acá Barra baja diablo Esto no puede ser así, hombre Claro, porque... Oye, ahora me dice aquí La novia de uno que... A ver si le comenta para ir de viaje Pues tenéis kilos de viaje Si le das MG a mis vídeos de X, N, X, X, te dono mil pavos Sí, claro Mil pavos dice que me donan así ¿Pero qué pasa? Alter Gerard, ahí está 1899 ¿Pesos mexicanos será eso? Eso no sé cuánto es Pero muchísimas gracias porque tiene pinta de ser gordo Hola, Mario Suscríbanse a mi canal de batallas de gallos Es muy chévere Muy chévere es el spam que estáis haciendo hoy Mira quién es, cacho Mario, si no soy de Burgos porque tengo esta morquilla Si llevo a 2k, te dono mi órgano Viva el spam Vaya spammer Ahí está Infofood Con los otros 50 euros Yo cumplo A ver si llegamos a los 5k Bueno, pues ahí está Infofood Nuevo personaje Pero bueno Si llegamos en Instagram a 10k sorteo toda la ropa de nuestra tienda ¿Pero esto qué es? ¿Qué os pasa hoy? Yo no puedo donarte 100 euros Pero si 10 euros y me ayudas llegar a 500 followers en Twitch Ak barra baja diablo Akadiablo insiste, chicos, con el spam Ya Hola Mario, ¿me haces spam? Llevo un mes sin follar Tengo mucha chele que regalar Saludos Y bueno, los que valen de la liguazo ¿Quién era la rubia con la que subiste al taxi otro día en Atocha? E DJ travieso Ja, 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 ja Y con estos 5 euros ya serían 10 euros de donación Si llego a los 500 followers Te dono otros 10 cumplo Akadiablo insiste, chicos Akadiablo insiste Cuando prendes directo, mi nepie se pone erecto por el culo, te la ingecto y como tengo sida Te infecto Joder DJ ayer salí de fiesta, bebí demasiado Y me laí con un trabelo, el cabrón tenía más rabo que yo Puede ser verdad, porque si te pones anónimo es que no quieres que sepan quién eres En arroba camisetasfoot2, la camiseta de tu equipo preferido por solo 20 euros Seguirme en Instagram para más Madre mía La spameada que lleváis hoy, me parece esto A ver No en Nogal, ni es en Drina Pero quiero que Cacho se me siente encima Saludos DJ Sergipato Sergipato Me diagnosticaron cáncer también Se llama gluotubismo Que es un huevo colgando y otro lo mismo DJ empecé a ver el directo y te lo juro que se me marca el pene que flipas ¿Me das unos lenguetazos? DJ, cómprame a mí Te haría un montón de goles y de mamadas Saludos desde Chile Un saludo para Chile A ver si te piensas que está en titular Está en frente para los minutos de la basura Me prestas tu prepucio para taparme La más guarra Joder, amigo de puta Muchas gracias por la suscripción La más guarra se ha suscrito Se la ha suscrito a Cacho la más guarra O así El de Cacho ¿Qué prefieres? Ver a tus papás tener sexo por toda tu vida O unirte a ellos una vez para pararlo Yo entiendo que lo que es el ano De Cacho será igual Muchas gracias ¿Tú Cacho te has hecho blanqueamiento de ano? No Vamos Vamos Sí, no Tío, ¿por qué no me dejan correr? Verga Uy Qué mensaje tan bonito